Estoy cansado de buscar Algún lugar encontraré Estoy mal herido Estuve sin saber qué hacer En algún lugar te espero Estoy cansado de esperar Igual no tengo a dónde ir Ayer la tormenta Casi me rompe el corazón Pero igual, igual te quiero En algún lugar El tiempo y la distancia ya no existen para mí Lo dejé todo aunque todo lo recuerdo